hola hola cómo están bienvenidos amigos de esta linda comunidad soy tu brujita ronayón y estoy contigo un día más ya lo sabes suscríbete al canal de youtube así vas a tener notificaciones cada día y estos súper rituales rituales que como este es justamente un ritual súper importante en el cual yo sé que tú tienes que prepararlo tienes que tenerlo en tu casa y con cosas fáciles siempre les digo cosas que tienen en la cocina que tienen a la mano ustedes van a poder hacer milagros hoy te voy a enseñar a preparar un incienso para que tú puedas ahumar tu casa y alejar estancamiento brujerías hechicerías mala suerte cualquier cosa que esté impidiendo que de alguna manera tengas la posibilidad de abrir tu camino en la salud el dinero y el amor así que hoy vamos a preparar incienso incienso que vas a prender los días martes y los días viernes porque es el día en donde están los espíritus de las entidades negativas rondando puede ser tu casa rondando tu negocio rondando tu vida necesitas canela en polvo aquí está canela en polvo básico y luego necesitas agua vamos a colocar un poquito de agua hasta generar una masita con esto vas a hacer una mezcla en donde esta masita pueda quedar como un conito que luego vas a dejar secar y con este conito que vas a dejar secar en la mezcla de la canela y el agua vas a poder encenderlo y prenderlo en tu casa porque ya sabes que es básico que cualquier entidad cualquier ente maligno o perturbador se vaya de tu casa y de tu ambiente una vez que esto se haya hecho una masita vas a hacer simplemente una mezcla no una bolita puedes hacer si deseas una pirámide pero lo más importante es dejarlo secar cuando esto haya secado lo vas a aprender y con esto vas a poder sahumar tu casa esto es incienso natural incienso de canela la canela atractiva la canela que activa la pasión la canela que ya sabes que si en algún momento falta algo en tu casa ya no te va a faltar ya no se va a ir este conito que tú vayas a formar deja lo que seque y luego lo vas a poder encender y con esto tú vas a limpiar tu casa vas a sahumar tu casa y por supuesto vas a tener apertura de muchas de las cosas donde la pobreza y la falta de dinero se irá quieres más secretitos como estos fáciles sencillos ya lo sabes suscríbete al canal de youtube activa la campanita y tendrás mucha buena vibra y notificaciones como siempre nos vemos en el siguiente vídeo te dejo un beso